Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a aprender utilizando la función automática de capas como digamos que suplantar un rostro por ejemplo acá te muestro varios trabajitos que yo hice como para que te des cuenta de que bueno es posible hacerlo y bueno vamos a empezar con este que más o menos es el más fácil porque los tonos de piel son muy similares entre una persona y la otra así que bueno voy a empezar por decirte que tienes que abrir la imagen la vas a archivo, abrir y vas a abrir la imagen que hayas bajado repito que para que este truco funcione la perspectiva debe ser muy parecida entre el rostro de una persona y la otra si podes hacer ciertas cosas como por ejemplo ir jugando un poco en la perspectiva pero digamos este te recomiendo que por lo general tenga la misma bueno acá tenemos a este chico mirando de frente y fíjate que yo voy a abrir o abrir ya en otra parte la imagen de la persona con la que yo quiero reemplazar el rostro bueno acá el tema yo voy a hacer control D yo acá bueno justo el chico tiene el pelo digamos tiene el pelo largo y eso me complica un poco pero no pasa nada yo acá voy a agarrar la herramienta Lázodo y como yo tengo buen pulso vos podes agarrar cualquier otra herramienta ves voy a ir haciendo así seleccionando justamente las partes del rostro que a mí me interesan es ahí más o menos y cierro bien ahora voy a hacer clic en edición copiar y voy a ir a lo que yo he abierto donde está aquí está el chico este nuevo y le voy a dar edición pegar bien lo que hago a continuación es elegir la herramienta de mover presiona la combinación hago clic en la capa 1 presiona la combinación de teclas control T y acá opcionalmente puedo bajar la opacidad a un por ejemplo 89, 70 como para ver de ir coincidiendo un poco con que coincidan digamos el ojo, la boca y la nariz bien no te preocupes que después ya vamos a ver que otra herramienta podemos usar más o menos ahí me estarían coincidiendo yo diría que habría que hacerlo un poquito más chico ahí por ahí andarían es un toquecito más grande y de todas formas por ejemplo si a vos no te convence algo o no te quedó del todo perfecto puedes mantener la tecla control y hacer clic en la vista previa de la capa recuerda que doy cursos y clases particulares de photoshop por si no tienes idea de lo que estoy hablando y bueno vas a ir a acá en la medición y vas a buscar la parte esta que dice deformación de posición libre y bueno yo por ejemplo voy a hacer clic en las pupilas del chico y en la nariz y en los laterales de la nariz así como en los labios bien esto a mí va a permitir por ejemplo mover un poco todo esto fíjate que si yo miro no está tan perfecta la coincidencia entonces yo acá lo voy a mover un toquecito acá y esto lo voy a mover un toquecito acá también tengo que ir viendo como me va quedando y fíjate acá la nariz que yo había marcado acá la voy a subir un poquito y esto voy a ponerlo un poquito aquí y acá los labios que yo había marcado fíjate que marqué el centro de los labios y el centro de los labios en la foto está más o menos un poquito más arriba y más o menos iría como para que coinciden un poquito más y ahí ya más o menos podríamos decir que me coincide esto es un trabajo que tiene que estar ahí fíjate ahora voy a hacer clic en la palomita con el tilde y ahora mira así seleccionado como está la capa 1 voy a ir a selección perdón modificar y voy a hacer clic en contraer y acá le puedes poner de 5 a 10 pixeles yo le voy a poner en este caso yo creo que voy a jugar con 5 primero o 7 selección modificar contraer 7 creo que con 7 puede andar y mira acá esta capa yo la tengo que duplicar primero o de última sacar el seguro yo le saqué el seguro ahora ya era la cosa le voy a duplicar pero fíjate que se me duplica el rostro no más así que tenés que tener ojo bueno mira yo acá voy a deseleccionar todo para duplicar la capa de abajo que me olvidé voy a hacer clic en selección deseleccionar y bueno primero voy a ir abajo y voy a duplicar la capa y listo ahora mira para reseleccionar lo que hice voy a mantener control y hacer clic en la vista previa de la capa y voilà ya la tenés y ahora voy a seleccionar modificar contraer le doy 7 ok bien y ahora voy a apretar suprimir y esto lo que va a hacer es borrarte la parte de abajo vas bueno ahora mantengo control y selecciono ambas capas y voy a ir a edición fusionar capas automáticamente repito edición fusionar capas automáticamente y aquí voy a elegir la parte de panorama de panorama y fíjate que voy a elegir que me copie los colores y que las áreas transparentes se rellenen según el contenido le doy ok y fíjate que hace un excelente trabajo photoshop con esto la verdad que me saco el sombrero hace un muy buen trabajo pero por ahí tenés el problema de que fíjate yo acá voy a habilitar la nueva capa acá ves fíjate que la iluminación no está tan buena hay muchas formas de arreglar esta iluminación una de esas formas sería que utilices la herramienta esta que se llama sobreexponer herramientas sobreexponer y le des unos toques de luz bien obviamente yo haré una yo duplicaría la capa esta por las dudas si te zarpas y ves iría duplicando acá iría colocando un poquito acá bien fíjate que yo tengo la exposición al 27% y estoy en iluminaciones y ahí más o menos ya voy arreglando un poquito esto fíjate la diferencia bien ahí ya se integra un poquito más de todas formas está bueno compararlo con la imagen original fíjate que acá el chico en la imagen original tiene la parte esta de los un poquito bastante oscura así que podremos trabajar en eso también o sea vamos a nuestra capa original y acá vamos a trabajar justo esta parte haciendo clic en esta segunda herramienta que es esta que se llama herramienta sobre exponer que es esta manito bien y acá lo vamos a hacer acá y vamos a bueno fíjate que yo lo tengo en 28% 130 y está en modo sombra bien así que yo ahí voy a tocar un toque no es mucho lo más tranqui y ya va quedando si te parece que ya quedó como mucho bueno ya sabes que volvés haces clic en ventana historia y vas a ver la historia entonces yo acá voy a doble un poquito nomás si no mira podemos hacerlo más grande un toquecito así bajar la exposición con 25 por ahí le hacemos clic y ya lo mismo pasa en este sector puedes resaltar algunas partecitas más y listo bien esa es una de las cositas que podrías estar haciendo bien después de esto lo que podrías hacer es lo siguiente bien puedes agarrar y fíjate que por aquí no me quedó del todo bien ves como que falta por ahí falta ves que como que se corta bueno eso es lo que podríamos hacer es tirar esto pero lo vamos a dejar ahí por lo menos porque bueno ya casi está listo el tutorial te voy a mostrar otra cosita que puedes hacer y es hacer clic en este botoncito de acá y vas a colocar por ejemplo los niveles vamos a hacer una capa de ajuste vamos a tocar un toquecito los niveles bien después de eso puede agarrar presionar el mismo botón y elegir esta opción que dice consulta de colores y acá por ejemplo puedes ir probando distintas tonalidades hasta que vos encuentres la que más o menos te agrada por ejemplo mira esa bien esa me parece un poquito que integra bastante bien pero bueno acá ya es encontrar un tono que a vos te agrade por ejemplo eso también está buena comparada con original es más cálida igual yo voy a elegir esta vos simplemente tenés que jugar la opacidad por ejemplo le puedes bajar un toquecito yo le voy a bajar un 82 y ahora mira vas a presionar la combinación de colores la combinación de colores de teclas control alt shift y vas a crear una instantánea de cómo está ahora el trabajo bien fíjate que se creó acá la capa y yo voy a ir a filtro voy a ir a filtro de camera raw y yo acá voy a uy perdón ahí filtro filtro de camera raw y yo aquí por ejemplo voy a elegir los valores que ya configure fíjate que vos todos los cambios que vos hagas acá puedes hacer clic en guardar ajustes y se van a guardar yo acá voy a cargar mis ajustes que bueno lo tengo acá que se llama frank tanto y bueno ahí te dejo ver que utilice yo por ejemplo modifique la claridad un 33 perdón textura 33 claridad 57 borrar neblina 48 que son siempre los que toco incluso puedes aumentarle acá un poco de la intensidad y hasta la saturación acá por ejemplo puedes aumentar un toquecito la exposición bien las iluminaciones también puedes tocarla el contraste la verdad que puedes hacer un millón de cosas incluso puedes bajar un poquito la temperatura bien y acá por ejemplo en los detalles puedes aumentar el enfoque yo acá le puse casi un 50 fíjate que ahí te dejo los valores para que copie 51 1 25 0 y también reducir un poco el ruido este justo me están llamando si decime si ahí le das ok y le das aceptar y bueno ahí quedaría todo y fíjate que quedó bien copado eso sería todo por este video chicos y 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 Gracias.